Eres mi bien, lo que me tiene extasiada ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? De tu dulce alma, que es toda, toda sentimiento De esos hojazos negros, de un raro fulgor Que me dominan, me incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo de su Si alma mía, la gloria, eres tú Alma mía, la gloria, eres, eres tú Amén 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 Gracias por ver el video.